¡Sí! ¡Mira, de mí! ¡Allá hay tres! ¡Allá hay dos y una se metió! ¡Mira, mira, mira! ¡Allá se pusieron! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ya son tres! ¡Tenimos! ¡Ajá! ¡Ya digo que son palomas! ¡Están fuentes! ¡Tres! ¡Y dos! ¡Están criando! ¡Allá hay dos! ¡Y una se metió en una nube! ¡Son estas! ¡Lisa! ¡Están allá! ¿Dónde está? A ver... ¡Acá hay tres! ¡Ya se están separando! ¡Otra! ¡Sí! ¡Apera! ¡Ya son cuatro! ¡Es que eran tres! ¡Ya se separó otra! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Ya se están separando! ¡¿Dónde están? ¡Acá! ¡En la nube! ¡En la nube que está guardando! ¡Sí! ¡Ya van a ser! ¡Cuatro! ¡No manches! ¡Ya van a ser seis! ¡No manches! ¡Están borrándolos! ¡Y cuando se me tiró desde las casas! ¡Mentó cuatro! ¡Ya viste! ¡Mira ya! ¡Ya viste la nube! ¡Y la otra se las va a ir! ¡Ay! ¡Mira ya va a salir la otra! ¡Escar! ¡Espera! ¡No estoy grabando esta! ¡Mira ya! ¡Mira ya!